Buenas nuevamente mi gente de Defender Segunda, espero que se encuentren bien hoy. Les traigo este vídeo porque la semana pasada fui invitado al simposio de SigSauer que se celebró en la Florida. No dejaban grabar con cámara, esto que les traigo es lo único que pude tomar con mi teléfono, pero compartimos con muchos fabricantes de SigSauer, con mucha gente que está detrás de los diseños y traían a la mesa básicamente lo que tienen en el mercado y lo último que han sacado. Ahí tenían el nuevo Romeo X Pro para pistolas para portales ocultas, tenían un montón de óptica, una linterna que yo no sabía que SigSauer hacía linterna, espectacular 1500 lumen, tenían mucha óptica, tenían muchas miras, tenían muchos binoculares y muchos range finders para tirar a precisión y a distancia y obviamente tenían un montón de pistolas, un montón de armas, casi toda la variedad de 365, tenían la 3.65 legión, la macro legión, pistola espectacular para portar ocultas y que más adelante les traeré una reseña completa de ella. Tenían la 9 m 18 x del ejército que fue una de las pistolas que más me impresionó, porque señores ese red 2 es impresionante, es el red 2 M17 o Romeo M17. Espectacular red 2, muy preciso, con una retícula increíble, una pistola genial que llama mucho la atención. Como pueden observar es una pistola ergonómica y su punto rojo que ya viene con ella. Un dato curioso, este punto rojo solo sirve a las pistolas de designación militar. También tenían la nueva 1911 X, genial, dos colores, negra y este color arenoso. La vi y tuvo que ordenar una inmediatamente, el seguro de esta pistola, les traigo una reseña pronto, es increíble, es una 1911 que ya viene lista para poner punto rojo encima, sin tener que hacer nada más. Tiene un rail, un picatini para poner linterna también, la empuñadura es genial, se siente genial en la mano señores. Cuando vean esta pistola van a saber por qué. Tenían, por supuesto, la línea de 3.65 con el Romeo X Pro, ese red 2 espectacular que puedes poner su batería por el lado, un punto rojo genial, pistola perfecta para aportar oculto, 17 disparos y como ya saben, la 3.65 macro legión, miras nocturnas, una pistola genial, una pistola pesada, perfecta para aportar oculta. Siguiendo con la línea de la legión, ellos trajeron dos o tres más también de lo que es la línea legión, que son pistolas que a mí en general me gusta. Esta es la P320 legión, compensada adelante. Genial pistola, 4 pulgadas de cañón, 5 pulgadas en la corredera, gatillo recto, empuñadura que se puede quitar y poner lo que es la cobertura, la empuñadura. Esa viene con el punto rojo. Y la 2.26 X5 legión, como todo el mundo sabe, una de mis favoritas pistolas con gatillo ajustable, simple acción solamente. Es una pistola de martillo, pero es una pistola genial, con capacidad de 20 disparos en el cargador. Y la X5 legión también. Genial pistola, espectacular. Esta en este caso es la de acero inoxidable, simple acción, gatillo ajustable. Tenían estas personas de Sisawe, trajeron todos los juguetes a este simposio. Trajeron el último rifle. Este rifle salió hace posiblemente 15 días y es el regulador. Este rifle se llama regulador porque está hecho para los estados que tienen muchas regulaciones para los AR-15. Ellos decidieron crear este rifle con todas las especificaciones para esos estados. Pueden adquirir un rifle calibre .223. Todas las demás pistolas que mencioné anteriormente fueron calibre .9. Este rifle, el regulador, tiene Romeo 2 puesto encima, R2. Trajeron toda la línea de rifles, el MCX Spear, todos los MCX LLT, trajeron el rifle Tread, el nuevo LX, el 400 que es ese negro que se ve abajo. Aquí estamos con el regulador. Ese es el nuevo Tread 400. Y toda la línea MCX que a mí me encanta porque es un arma muy versátil. Es un arma que se dobla. Todas las culatas se doblan. La línea de silenciadores o de supresores también la trajeron. Fue un evento genial. Un evento espectacular. Ese es el MCX Spear con su cargador muy particular. Su manilla para cargar el arma. El rifle muy particular. La línea genial de Sig Sauer de silenciadores o de supresores. El Tread como le dije que es ese negro que está ahí. Es el X, el nuevo. Sig Sauer Rose. Todos los puntos rojos, todos los magnificadores. Fue un evento espectacular donde nos trataron muy bien. Lamentablemente no dejaron grabar la exposición con cámara. Pero sí, entre tanto y tanto dejaban grabar con el teléfono. Y aproveché para hacerle este video a ustedes para traerle lo último. Nos dieron comida, bebida. Había comida de todo tipo. La pasamos muy bien. Éramos solamente 18 invitados. 18 invitados, pero nos trataron los amigos de Sig Sauer de una manera genial. Que siempre, siempre se los voy a estar agradecido. Al final rifaron tres pistolas, 3.65. Pero los que somos afortunados en el amor no somos afortunados en el juego. Y obviamente a mí no me tocó ninguna. Pero sí le perdieron bolsas con regalos, cargador de teléfono, bufanda, pluma, bolígrafo, pullover y muchas mantas para limpiar. Y un vaso de Sig Sauer que no lo tengo aquí. Defiende tu segunda. Gracias por ver. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga siempre. Un saludo. Chao. Chao.